Nuestro es una Samyokulka. Este es un brote nuevo de estas hojas bellas de ella. Aquí trae uno. Uno nuevo entonces. En tiempo atrás yo puse una hojita de ella y ahora la comencé a sacar a ver qué tal sale de ella porque he escuchado que uno la siembra y se enraiza. O sea, pueden salir plantas de una hoja. Entonces es lo que voy a ver. A ver. Todavía, miren, está agarrada. Parece que... ¡Ay, sí! Mira la bolita aquí. ¿Cómo es que le dicen? No me acuerdo ahora cómo le dicen a esas bolitas, pero sí da resultado, señores. La hoja. De la hoja salen plantas de Samyokulka. Para que sepan. Miren ahí. Todavía está agarrada. ¡Ah, cebollita! Ahora sí. A ver si la puedo sacar. Para tratar de no atropiarle la raicita que está adentro. Adentro. Esto hace que yo le hice este experimento a, diría que como unos tres meses hace que sembré esa hojita. Y la puse justo cerca de donde está su planta. Está pegada todavía. Y... Y sí, ya veo que da resultado maravilloso. Ahora voy a hacer más de ella y ampliarla. Y... ¡Ah, la de prendí! Mira. Y ahí tiene su cebollita y sus raíces de ella misma. Ella individual. Y ya se estaba enredando en las raíces de la planta grande. Aquí ven. Sí da resultado. Se da por hojas. ¿Vale? Gracias por ver el video. Y pasen muy buen día. Bye, bye.